¿Qué es la Junta General Ejecutiva de Baja California Sur? ¿Qué es la Junta General Ejecutiva de Baja California Sur? Presidente de la República, senadores, diputados, pero adicionalmente tendremos un factor adicional que es la concurrencia con elecciones locales, en este caso en Quintana Roo, la elección de los 11 ayuntamientos que se van a renovar de manera paralela con, o se van a elegir de manera paralela con las elecciones federales. Entonces esto requerirá un trabajo muy estrecho y muy colaborativo con el Instituto Estatal de Quintana Roo para poder sacar adelante los trabajos. Y como lo dije en el mensaje, nosotros asumimos con todas las atribuciones exclusivas que nos corresponden con toda la responsabilidad que ello implica, pero respetamos la autonomía del Instituto Estatal de Quintana Roo. ¿Esta rotación de funcionarios por parte del Instituto Nacional Electoral es normal? ¿Cómo se realiza? ¿De manera paralela, de manera fija, solo entre altos mandos o cómo es? Sí, de hecho, esto atiende necesidades del servicio que está establecido en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa, que nos pueden hacer el cambio de adscripción por necesidades del servicio, aunque hay alguna modalidad que permite los cambios a petición de parte. Sin embargo, en la estructura de alto nivel, pues efectivamente son las necesidades del servicio lo que prevalece. No obstante, pues efectivamente cada miembro del servicio profesional, si hay una adscripción de su interés, puede solicitar su cambio. Es analizado por la Comisión del Servicio Profesional Electoral y después aprobado por la Junta General Ejecutiva. ¿Usted ya tenía algún antecedente del Estado, en este caso de Quintana Roo? Sí, yo fui vocal ejecutiva distrital aquí en el proceso de 2008-2009, en el Distrito 12, aquí en la capital del Estado. Y pues ya conozco en cierta medida la situación política, social que hay en la entidad. Claro que conforme pasan los años se van adquiriendo particularidades, sin embargo también ya he estado al pendiente de lo que ha ocurrido recientemente y pues los retos que nos enfrentamos a futuro. Acaba de terminar el proceso electoral en Quintana Roo, pues fue histórico porque por primera vez gana la oposición en el Estado y dos presidencias municipales, tres presidencias municipales. ¿Qué opinión tiene el Instituto Nacional del desempeño que tuvo Juan Álvaro Martínez? Bueno, ahí es una... el Instituto Nacional Electoral es institucional, me parece que hubo buenos resultados en cuanto a las elecciones organizadas por parte del INE y bueno, encabezadas por el licenciado Juan Álvaro. Sin embargo, soportadas por toda la estructura del servicio profesional y de la rama administrativa. El trabajo que realiza uno como delegado es cierto, fija las directrices institucionales, sin embargo pues también es muy importante la colaboración de los subdelegados en los distritos electorales. Sin ellos no podría haber un trabajo como el que lo haya. Para terminar, ¿ya tiene algún proyecto, algún programa para llevar a cabo este trabajo tan arduo que en el que, pues se puede decir, inicia el próximo año el proceso electoral en Quintana Roo nuevamente? Sí, de hecho tenemos, digamos, líneas institucionales estratégicas que seguimos en todo el país, tenemos actividades realizadas en proceso y que todas van encaminadas al proceso electoral. Nos regimos, nuestra institución es muy normativa, por eso hemos tenido los excelentes resultados en tantas elecciones, sin embargo cada delegado pues pone su estilo particular para el desarrollo de los trabajos. ¿Para algún cambio a nivel interno del Instituto Nacional local? Por el momento no se tiene previsto, tenemos nuestras estructuras con plazas presupuestales, entonces a menos que algún miembro del servicio haya solicitado un cambio a petición de partes, pues entonces se estará en ese sentido.